Música Música La copa y la vaca llorando en el vino Los caballos atados vuelven a la luna el calor detendido Y un empujón del diablo me anda faltando Música La copa y la vaca llorando en el vino La copa y la vaca llorando en el vino La copa y la vaca llorando en el vino Los caballos atados vuelven a la luna el calor detendido Y un empujón del diablo me anda faltando La copa llorando en el vino